Muy buenas tardes para todos, party welliando con voz. Bienvenidos a nuestra cita. A este consultorio que Telemedellín tiene para que ustedes nos llamen, compartan con nosotros, pregunten, nos cuenten sus historias. Esta con su línea telefónica es el modo de aproximarse a la televisión. Este es su canal público y local de Medellín. Y también nos pueden ver desde otras ciudades, desde otros lugares a través del mundo, por el mundo, por medio de www.telemedellín.tv. Estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín, en Villa Carlota, al poblado. Por aquí está haciendo frío, el cielo está nublado. No sé cómo está su cielo, pero bueno, quédese con nosotros party welliando con voz. Andrés Ringifo, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Natalia, muy buenas tardes. Televidente, buenas tardes. Y a nuestros invitados, que los vamos a saludar en unos minuticos, muy buenas tardes. Le cuento, ahorita dijo, nuestro cielo está, y yo me quedé pensando, nuestro cielo está azul, porque tenemos un programa para llenarlos de positivismo, de esperanza, de ver de otra manera algunas situaciones difíciles. Entonces, me quedé pensando en eso. Todo es muy relativo. Y qué rico que en este programa, que siempre tenemos ese consultorio abierto para ustedes, para que nos hagan las llamadas, para preguntar, pues les podamos llevar también esa motivación, tener alegrías, tener unos momentos de esperanza, que creo que será el mensaje que les queremos dejar en este party welliando con voz de esta tarde. Natalia, pues muy contentos de compartir, como decimos, esta party welliada, esta conversadita tan rica, y sobre todo de saber que seguimos sirviéndole a la ciudadanía, y por eso, como todos los días, les vamos a dar también nuestro correo electrónico, por si ustedes nos quieren proponer algún tema en particular, o de pronto se quedan con alguna dudita sobre los contenidos que desarrollamos a diario, pues trataremos de resolverlos o de orientar cómo conseguir la información al respecto. Entonces, Natalia, correo electrónico. El mío es andres.rengifo.telemedellin.tv. Andres.rengifo.telemedellin.tv. El mío es natalia.roldan.telemedellin.tv. Bueno, hoy vamos a hablar del cáncer de seno. El cáncer de seno toca tanto a mujeres como a hombres. El año pasado estuvimos hablando mucho de una estrategia que se estaba utilizando, que era no darnos pena y tocarnos, tocarnos sobre todo las mujeres cada mes, hacernos el autoexamen, que no nos diera pena preguntarle a un médico si teníamos una bolita, había algún síntoma que nos alertara. El cáncer de seno creo que toca muchísimas, muchísimas familias, podría decir yo inclusive que en mi familia varias personas han tenido cáncer de seno. Entonces, no es algo lejano a nadie, es algo por lo cual estamos pasando. Hemos hablado también aquí en Pariboleando con Bosque, la comida con tanto preservativo, el no hacer ejercicio, estaba conllevando a tener cada vez más cáncer y cáncer de seno en hombres y mujeres. Entonces, hoy vamos a hablar del cáncer de seno y también vamos a hablar de algo muy bonito que se está impulsando este mes y el próximo mes, que es el mes de octubre, que es el modo rosa. Vamos a hablar también de la preservación de la fertilidad. Cómo una mujer que tiene cáncer de seno puede preservar su fertilidad y puede tener hijos. Vamos a ver cómo es que se hace. Aquí tenemos a nuestros invitados y también al final del programa vamos a hablar de la carrera modo rosa. Bueno, entonces arranquemos presentando a los invitados. Hoy voy a empezar con las mujeres. Eliana Mejía es vocera de modo rosa y paciente que preservó su fertilidad. En este momento podemos contar con mucha alegría que ya superó el cáncer de mama. Por eso este testimonio es tan importante, porque lo voy a hablar desde la experiencia, desde lo vivido, para que ustedes sepan también de pronto orientarse un poco sobre cómo se puede manejar esta situación. Y el doctor Juan Luis Giraldo, ginecólogo y obstetra de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en reproducción humana y endoscopia ginecológica, especialista en reproducción humana de INSER en Medellín y autor del libro Buscando un bebé. Muy buenas tardes a los dos y qué rico que estén parís hueleando con nosotros. Hola Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo me les va? Sabemos que estamos como en la casa, pero aquí hay que hablar. En la casa, pero con micrófono. Con el micrófono, sí señor. Claro, sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, empecemos hablando del tema de preservación de la fertilidad y hablamos de criopreservación. A mí lo que se me viene a la cabeza eran las películas que veía como cuando estaba chiquita o cuando estaba joven y uno veía que sí, que guardaban el semen o el óvulo y hacían los bebés como en un laboratorio. Eso de verdad es así. ¿Cómo es la criopreservación? Yo creo que sí, yo creo que llegamos a la era de las películas. La verdad es que la tecnología en el tema de la reproducción humana viene a un paso muy acelerado y afortunadamente ha entrado en la era de poder darle una mano a las pacientes y a los pacientes, porque es tanto a las mujeres como a los hombres que sufren de un diagnóstico difícil de enfrentar como el cáncer, que no solamente amenaza su vida, sino que amenaza la calidad de vida después de enfrentarlo. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra área, que es la reproducción humana, ha buscado alternativas para poder brindarle a estos pacientes, a estas personas, la oportunidad de preservar su fertilidad a futuro después de que hayan superado ese diagnóstico y ese tratamiento del cáncer. Entonces, los hombres, digamos que es un procedimiento relativamente sencillo, porque antes de cualquier tratamiento o antes de cualquier quimioterapia, radioterapia o cirugía, pues pueden tomar una muestra de semen y congelarla en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados bajo cero y de esa manera el semen o los espermatozoides se pueden mantener por un tiempo indefinido. Y una vez él vaya a buscar un embarazo o quiera tener un bebé, pues esos espermatozoides se pueden descongelar, recuperan totalmente su vitalidad y por intermedio de algunos tratamientos de fertilidad, como la inseminación artificial, como la fertilización in vitro, pueden llegar a lograr un embarazo. En las mujeres es un poco más complejo, porque no es tan sencillo como tomar una muestra de semen, sino que requiere extraer los óvulos de los ovarios y para extraer los óvulos de los ovarios se requiere previamente una estimulación de los ovarios que hace que esos óvulos maduren, que lleguen a cierto punto donde ya los podemos obtener por medio de ecografía transvaginal con una punción transvaginal y de esa manera acceder a esos óvulos, llevarlos igualmente a nitrógeno líquido. Perdón, doctor, el óvulo se saca por una punción, pero intravaginal o simplemente por encima, ¿por dónde es la punción? Es por una punción transvaginal, sí, intravaginal. O sea, es el mismo mecanismo que se utiliza para hacer una ecografía transvaginal, solo que al ecógrafo transvaginal se le pone una pequeña guía y por esa guía se pasa una aguja. Eso se hace bajo sedación, obviamente, pues para que no abras esos ojos de alguna manera. Entonces, eso se hace bajo sedación y es un procedimiento muy corto, es un procedimiento que se hace en 10 minutos, pero requiere más o menos de unos 10 días de preparación para poder estimular los ovarios y lograr la maduración de esos óvulos que ya permita obtenerlos, encontrarlos al microscopio en el laboratorio después de aspirado el líquido de los ovarios y llevados al nitrógeno líquido para ser conservados allí. Entonces, en la mujer se puede preservar los óvulos, pero también se puede preservar el tejido ovárico, porque en ocasiones el tratamiento del cáncer requiere tanta premura que no hay tiempo para hacer la estimulación de esos ovarios. Entonces, una de las opciones es simplemente tomar tejido ovárico, llevar ese tejido ovárico también a nitrógeno líquido, a menos 196 grados centígrados bajo cero, preservarlo allí y cuando esa mujer salga de su tratamiento del cáncer, salga de su diagnóstico, esté en condiciones adecuadas para buscar un embarazo, entonces se puede llevar ese tejido y trasplantarlo nuevamente en el sitio donde originalmente estaba el ovario. Y de esa manera se han logrado obtener incluso embarazos espontáneos, porque ese tejido vuelve a ser vital, vuelve a producir óvulos, o embarazos obtenidos por fertilización in vitro. Entonces, esa es otra de las alternativas que tiene la mujer para preservar su fertilidad. Eliana, aprovechemos este parigo, le ando con vos, para que contemos esa historia como una película. Ya sabemos el final y gracias a Dios en este caso tiene final feliz. Entonces, con ese final feliz, pues devolvámonos un poquito para que podamos enlazar, porque a nuestros televidentes les gusta mucho lo práctico, usted ya vivió la experiencia. Pero te voy a interrumpir porque tenemos desde hace rato una llamada, ¿la habías visto? Sí, la recibimos de una vez. Sí, para que puedan entrar muchísimas llamadas a nuestro programa, porque recordemos que siempre los televidentes son los que pertenecen a este set. La tomas por favor, Andrés. Por supuesto. Jefferson Pulgarín de Santa Fe de Antioquia. Y entonces, Eliana, enseguida le preguntamos, porque necesitamos saber cómo fue en la práctica este proceso que vivió, ¿le parece? Jefferson, muy buenas tardes, parigo le ando con vos. Hola, amigos, como he estado, un saludo muy especial para usted, un saludo muy especial para Nati, nuestro amigo, un saludo muy especial para todos mis amiguetes de Medellín, pues un saludo también a Cristian y a todos los de Chana, pues un saludo para todos ellos. Gracias, con seguridad se los daremos. Mi pregunta es para los invitados, porque hoy en día la mujer de verdad canse tanto en la parte del seno, tanto en la parte, por ejemplo, en los ovarios, tanto en muchas partes, aparte de las mujeres. Y los hombres, ¿por qué eran canse desde más de todo en las cetillas, más de todo allá es, pues, en los pies? Porque yo he visto que hoy estuve en un foro regional con los consejales del municipio de Santa Fe y de Antioquia, desde las ocho de la mañana hasta la hora de la tarde, hablamos sobre el tema. Yo les preguntaba, ¿por qué hoy en día los hombres y las mujeres se enferman en cáncer? Y me dijeron, pues, allá, que igualmente era por descuido, lastimosamente, por medio de los canales de Medellín, de los invitados de hoy, pues, me podían dar la explicación de por qué hoy en día se enferma hoy en cáncer. Muchas gracias y saludo a todos mis puertas de Medellín y se les quiera todo. Un abrazo. Muchas gracias a vos y también un abrazo muy fuerte para vos y para tu gente en Santa Fe y de Antioquia. Doctor, respondámosle, por favor. A ver, Jefferson, yo creo que el cáncer siempre ha estado. Lo que pasa es que tenemos hoy la oportunidad y, digamos, un punto a nuestro favor y es que lo detectamos más tempranamente. Entonces, probablemente muchas de las personas que antes se morían y que decían, ¿de qué se murió? Se murió de un paro cardíaco, ¿no? En realidad se murió de una enfermedad que probablemente no se diagnosticó, que llegó, pues, a un punto donde generó, pues, el paro cardíaco, que es el desenlace final. Pero hoy creo que tenemos la posibilidad de diagnosticar el cáncer desde muy temprano, hacer tratamiento desde muy temprano y eso obviamente hace que se hable más del tema. Además de eso, pues, hay algunos comportamientos sociales que llevan a que el cáncer sea más frecuente. Por ejemplo, el cigarrillo. El cigarrillo tiene una clara asociación con cáncer de pulmón, con cáncer de lengua, con cáncer de vejiga, con cáncer de garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese tipo de hábitos o de comportamientos sociales han aumentado un poco la incidencia. Pero el cáncer siempre ha estado allí, desde hace mucho tiempo. Vamos a seguir con la pregunta. Gracias, Nat. La idea es que retomemos precisamente, porque ya vimos desde lo médico todo lo que se puede avanzar. Pero Natalia, te alcanzas a imaginar esa oportunidad, esa experiencia de vos, que sos mamá y como nos están viendo aquí también, desde el testimonio. ¿Cómo se puede vivir todo ese proceso médico? ¿Usted cómo lo vivió y cómo salió airosa de toda esta situación? Incluso, pues, también del cáncer de mamá. Muchas gracias. Mira, la verdad es que sí pareció de película. La verdad sí pareció de película. Yo no tuve mucho tiempo de analizar el tema. La verdad es que yo tenía un plazo más o menos de un mes después del diagnóstico para comenzar el proceso de quimioterapia, de la cirugía, que fue primero cirugía y luego fue la quimioterapia. Antes de realizar todo este tipo de procesos, debía de decidir si después de mi proceso de cáncer, de mi tratamiento como tal, yo definía realmente si quería ser mamá o no quería ser mamá, con mi esposo, obviamente. Entonces, pues, nosotros veníamos buscando bebé hace ya varios días, varios meses y no lo habíamos logrado. Por lo tanto, en el momento en que me diagnosticaron, mi médico, el mastólogo, muy, muy acorde con la información, llegó en el momento preciso, me dijo, yo sé que estás buscando bebé, sé que quieren ser papás. Me parece importante que sepas que hay una probabilidad. No te lo niegues. O sea, el hecho de que vas a tener un procedimiento de un proceso de cáncer que vas a quedar infértil, pues tienes una posibilidad, tienes una esperanza. No tenía la más remota idea. Para mí eso sí cayó así. O sea, a pesar de un diagnóstico que en el momento estaba afectada, congestionada, nerviosa, triste, que uno no piensa en ese momento, si no me voy a morir, ¿qué tengo que hacer? Doctor, quíteme lo que me tenga que quitar, qué susto, la quimioterapia se me va a caer el pelo. Es lo primero que pensamos, ¿cierto? Entonces, en ese momento uno no piensa en nada más. Pero conmigo fue así. Primero fue qué tipo de cirugía hacíamos, que me ofrecieron una cuadrantectomía. Yo elegí hacerme mastectomía bilateral total, radical. Es decir, me quité los dos senos. E inmediatamente en la misma consulta, el médico me dijo sobre el tema de la congelación de embriones. Y yo le dije, no, pues ya, automáticamente vamos. Salimos de la consulta de donde me diagnosticaron y nos fuimos para la clínica INSER, donde el doctor Juan Luis. Y él me propuso no congelar óvulos, sino embriones. Ya me imagino que por el tema de la edad, ya pues más característica de mi proceso, me ofreció entonces el doctor Juan Luis congelar embriones como tal. Para eso fue 20 días. Creo que nos demoramos 20 días, tal como lo dijo el doctor ahorita. Fue así automático, inmediatamente pues todas las inyecciones, los medicamentos, toda la sobrevulación, que además la sobrevulación no solamente física para poder que salieran mis ovulitos y los capturaran, sino que para mí también ovulé completamente. Entonces toda la parte emocional, sensible, lloraba, gritaba, pataleaba. Además tenía también el diagnóstico encima. Entonces fueron 20 días de como una situación agridulce, ¿sabes? Una montaña rusa. Sí, porque yo tenía emociones de, bueno, gracias a Dios llegó esta información a mi vida en este momento. En un momento muy triste, pero me enteré a tiempo, que es lo que realmente estamos haciendo hoy aquí en los canales de comunicación, poder contar a la gente que esto existe. Porque mira, en ese momento yo no lo sabía. Pocos médicos lo cuentan. Si lo saben, no lo tienen dentro de la primer consulta donde te diagnostican, porque pues finalmente ellos están tratando de preservar tu vida en ese momento. Lo otro pasa en segundo plano, pero qué rico, porque dentro de que el diagnóstico de cáncer como tal es muy importante poder tener esta información a tiempo, salvar no solamente la vida mía, sino poder dar vida más adelante después del proceso de cáncer. Entonces fue todo ese proceso que contó el médico ahorita. Así fue, 20 días, a los 20 días hicimos la congelación de embriones. Por medio de la esperma de mi esposo también fue por medio de masturbación. Se sacó la esperma, se juntó el ovulito con el espermatozoides y se formaron los embriones. Y ahí está. Qué hermosura de testimonio. Y este es el testimonio de solamente una persona que batalló contra el cáncer, que está muy bien. Y creo que ese es el mensaje de esperanza que les queremos dar. Pero como decía Eliana también, así usted tenga cáncer, usted tiene esperanza de ser mamá. Por eso nuestra línea telefónica está abierta, 268-6033, para que usted llame y pregunte y consulte sobre este tema. Pero vamos a seguir consultando después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Y seguimos parigoleando con vos. Hoy con una buena nueva les estamos llevando ese mensaje que a nosotros nos dejó muy motivados y llenos de esperanza. Aunque tengas cáncer, aún puedes ser madre. Entonces, esto creo que nos motiva a nosotros y también a los televidentes que nos están llamando a las líneas 268-6033, como en ese caso María Trinidad Granados de Envigado. María Trinidad, parigoleando con vos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. ¿Y usted cómo ha estado? Pues, ¿qué te digo? Bien, gracias a Dios. Dándole gracias a Dios muy bien. Pero es que mi inquietud es muy grande y yo le quiero preguntar al médico. Por supuesto. Lo que pasa es que yo tengo 53 años en este momento y me han hecho nueve operaciones distintas. Esas nueve operaciones fue una de cáncer en el útero. Me sacaron un ovario y el útero. Y yo nunca más he ido al médico así como para que me revisen cómo estoy, cómo estoy. Hace por lo menos 20 días estoy hospitalizada porque me detectaron unas, tengo tres hernias en el estómago y tres bolas en los senos. Y en una operación que tuve me pusieron una malla. Por tanto, operación que he tenido, entonces me dijeron que por los, por el tejido se me abría todo. Cuando me sacaban los puntos, se me abría todo a toda otra vez. ¿Y qué? Yo le quiero preguntar al médico si, si pues, yo siempre voy al médico y me dicen que no, que estoy bien, que estoy bien. Pero yo me siento muy mal porque yo no me puedo agachar como se agacha cualquier persona a coger algo del piso o sentarme. Yo me siento y cuando me voy a parar, ahí mismo tengo que echarme así la mano hacia abajo al estómago porque es algo que, que no me deja parar. Entonces yo le quiero preguntar al médico si de pronto él me puede decir qué puedo hacer. O yo le he comentado y mucho a los médicos me dicen que no, que eso son secuelas de, de tanta operación que he tenido, que yo ya me muero con ese dolor y yo permanente, permanente, es un dolor en el estómago permanente. Y estoy preocupada por las bolas que tengo en este momento en el estómago y en los senos. Tengo en cada seno, tengo por ahí tres bolas. Y a mí ya me operaron una vez de esas bolas. Me sacaron un líquido negro y volví y me crecieron. Entonces no sé, pero siempre que voy al médico me dicen que estoy bien, que estoy bien. Entonces yo ya viendo este programa que sinceramente les digo, es la primera vez que estoy viendo este programa, pero me tienen llena de curiosidad preguntándole a ese doctor tan hermoso que está allá, que me diga qué puedo hacer. María Trinidad, en primer lugar, muchas gracias por darnos ese voto de confianza, por contarnos toda esa historia que sabemos que es difícil y esperamos que aquí le puedan dar una muy buena respuesta. De antemano, le pedimos que no se quede solamente con esa respuesta, porque en temas de salud siempre debemos acudir a nuestro médico que lleva el proceso. Entonces para que seamos responsables con ese tema, pero igual trataremos de solucionarle las dudas y ojalá le sirvan mucho estas respuestas. Y muchas gracias también por llamarnos. Un abrazo muy fuerte. María Trinidad, mira, yo creo que hay que dividir la respuesta en dos. Primero, tu tema abdominal, que probablemente es producto de las cirugías repetitivas, de la malla que tienes. Yo en ese sentido te aconsejaría que fueras donde el cirujano general que te operó y evaluaras la posibilidad de hacer algún tipo de ejercicio para fortalecer el abdomen y darle un poco más de soporte a esa malla, pero previa visita a tu médico y autorización de él para hacer ese fortalecimiento abdominal. Eso en cuanto al abdomen. Y en cuanto a los nódulos que tienes en el seno, yo creo que es una buena noticia. Primero, que sean varios, porque por lo general, por lo general, cuando son varios se asocia más a una condición que se llama condición fibroquística, que es un cambio en el tejido del seno que se da con la edad y que se asocia con la producción de múltiples quistes pequeños y de algo de fibrosis y dolor en el seno. Y además, la otra buena noticia es que pareciera que te lo hubieran aspirado y se obtuvo un líquido oscuro, que es muy característico también de esa condición fibroquística. Esa condición fibroquística, por lo general, es de comportamiento denigno. Sin embargo, yo sí te recomiendo que a tus 53 años estés haciendo tu mamografía anual para efectos de un diagnóstico temprano del cáncer de seno, que estés haciendo probablemente, acompañes la mamografía de una ecografía y que te hagas todos los meses el autoexamen para notar si alguna de esas bolitas o nódulos que tienes en los senos están cambiando, están creciendo, se están volviendo duras con unos bordes mal definidos, unos bordes puntiagudos. En ese caso, deberías consultar más rápidamente, pero por lo pronto, tu ecografía y mamografía anual. Eliana, vamos contando también, ¿cómo fue que te diste cuenta que tenías cáncer en este momento? Uno siempre piensa que son bolitas las que aparecen o fue en una mamografía o ¿cómo te diste cuenta de este diagnóstico? De acuerdo, mira, es muy importante tener en cuenta que no solamente por nódulo hay diagnóstico de cáncer de mama. Es importante hacerse el autoexamen cada mes, es muy importante y es un mensaje que llevamos a viva voz todo el tiempo, pero muchas veces no sabemos identificar porque nos tocamos, hay condiciones fibroquísticas, hay cambios del tejido mamario dependiendo de la ovulación, etc. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos identificar X o Y bolita que encontramos. Es importante el examen cada año, la ecografía mamaria, cada dos años la mamografía después de los 40 años. Esto es muy importante porque en mi caso, por ejemplo, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de mama a los 40 años también. Es decir, yo ya tenía en mi cabeza metido que yo me tenía que no prevenir porque el cáncer no se previene, pero sí se detecta a tiempo, que es el porcentaje mayor con un cáncer que se detecta a tiempo podemos sobrevivir mucho, pues hay más sobrevivencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? Al estar pendientes cuando cumplí mi mayoría de edad, comencé a hacerme exámenes por medio de ginecología, con evaluación de autoexamen, me aprendí a conocer muy bien lo que tú decías al principio es muy cierto porque nos daba pena, anteriormente nos daba pena tocarnos nosotras mismas, mirarnos al espejo, conocernos, porque no solamente hay cambios interiormente, sino también cambios físicos exteriores. Entonces, el cambio del pezón, la piel, todo cambia cuando viene un cáncer o cuando hay un cáncer como tal. Entonces, a mí me hicieron mi examen anual. Cada año, todos los eneros yo me hago exámenes, me hago como un escáner de mi cuerpo. En eso entra ecografía, cuando toca mamografía, citología, toda esa parte médica, todos los eneros. Y ese enero de febrero de 2014 encontraron unas microcalcificaciones. Mira que una microcalcificación no se detecta, no se palpa, que son como unas estrellitas o calcio, como huesitos, solamente por medio de ecografía. Me mandaron a la mamografía, se evidenció mucho más fuerte las microcalcificaciones y se hizo biopsia automáticamente, se hizo el proceso, se hizo la biopsia y en la biopsia salió el diagnóstico del cáncer. Así que en mi caso, yo me hice muchísimas veces el autoexamen, pero acompañado cada año del examen de la ecografía mamaria. Juan Luis, ¿existen algunas condiciones médicas o psicológicas en estos pacientes con cáncer de mama que se deban cumplir para que tengan unos procesos exitosos, como en el caso de Eliana? No solamente para superar el cáncer, sino también para preservar su fertilidad. Andrés, yo creo que el punto crítico para efecto de poder preservar la fertilidad se llama tiempo. Se llama tiempo, ¿por qué? Porque uno requiere de cierto tiempo para poder hacer el estímulo de los óvulos, el manejo adecuado de los ovarios, la maduración de esos óvulos y muchas veces el tratamiento del cáncer no da ese tiempo, no da mucho tiempo. Entonces, lo importante es que cuando se haga el diagnóstico rápidamente busquen asesoría de un centro de reproducción humana que los pueda ayudar en la preservación de esa fertilidad y que pueda aprovechar ese gap, ese lapso de tiempo que tienen antes de arrancar el tratamiento con quimioterapia o con radioterapia si se requiere. Muy bien, tenemos otra llamada de Dora Londoño desde Barbosa. Dora, muy buenas tardes, Pari hueleando con vos. Adelante, Dora. Creo que tienes el televisor muy duro, le debes bajar todo el volumen para que nos comuniquemos por el teléfono, por favor. Buenas tardes. Mientras Dora le baja al teléfono, le recordamos que estamos hablando del cáncer de seno y de la preservación de la fertilidad. Dora, te estamos esperando. Sí, buenas tardes. Para hablar con el doctor, para hacerle como un comentario. Sí, señora, adelante. Doctor, buenas tardes. Lo que pasa es que a mí desde el año pasado se me inflamó mucho un seno derecho y yo fui donde el médico y me mandaron una ecografía mamaria. En la ecografía me salió que tenía como una masita. Entonces ya me hicieron la biosea, me mandaron mamografía y salió pues lo mismo. Y me mandaron biosea y la biosea me salió que tenía un fibro enema, fibro edema, pero pues que no era nada malo. Pero entonces que siguiera el tratamiento con el mastólogo, el mastólogo me vio y pues que no era nada pues malo. Pero entonces ya desde la semana pasada volví a inflamarse más el seno y me duele mucho. Fui al médico y consulté y me examinó y me dice que tengo en otro lugar, en el mismo seno, pero en otra parte tengo como una masa. Entonces yo quería preguntar sobre eso, doctor. Dora, muchísimas gracias por consultar con el doctor Juan Luis Giraldo. Él es un médico muy, muy especializado, pero a ti y a todas las personas que nos llaman en Pariboleando con Voz, Pariboleando de Salud, les recordamos. Es indispensable que visitemos los médicos porque desde acá hacer un diagnóstico sin verte, sin revisar los exámenes es muy difícil. Entonces el doctor te va a dar como una visión, una guía, pero recuerda que debes visitar los médicos y de verdad de pronto llevar esta opinión del doctor Juan Luis. Doctor, adelante. Dora, mira. Aló. Dora, el diagnóstico que te hicieron de fibroadenoma es un diagnóstico benigno. Esa es una masa benigna del seno. Sin embargo, a pesar de que uno tenga un diagnóstico de una masa benigna, a pesar de que uno haya tenido una biopsia de un nódulo de mama previo haya sido benigno, no se puede descuidar de ninguna manera y debe seguir haciendo el chequeo con el autoexamen mensual y el chequeo con el ginecólogo anual, con los exámenes adecuados, bien sea ecografía, bien sea mamografía. Y en este caso que tienes una nueva masa, esa nueva masa hay que evaluarla igual como te evaluaron esta masa que tenías antes. Hay que hacer una ecografía, hay que hacer una mamografía, definir si las características de la ecografía o de la mamografía indican que esa masa pueda tener algún indicio de malignidad y si así lo indican, habrá que hacer una nueva biopsia. Entonces el hecho de haber tenido ese diagnóstico de benignidad previo no indica que te puedas quedar tranquila con este nuevo hallazgo. Muchas gracias al doctor Juan Luis Giraldo, ginecólogo especialista en reproducción humana. Nosotros nos despedimos en este momento de usted, pero vamos a seguir hablando de este tema porque queda mucha esperanza. Sabemos que aunque tenga cáncer, aún pueden ser madres. No se despidan, no se pierdan de esos televisores que ya regresamos en Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos y hoy estamos hablando del cáncer de seno. Nuestra línea telefónica 268-6033 para que llames y preguntes. Y en este momento vamos a empezar a hablar también con Michelle Bermúdez, quien en este momento tiene cáncer de seno. Con Michelle y con Eliana vamos a hablar de lo que se experimenta, de lo que experimenta una mujer cuando le dicen, bueno, tienes cáncer de seno. Y como nos decía Eliana ahorita, se le viene al mundo encima. No nos vamos a decir mentiras. A uno no le dicen tiene cáncer y uno se va feliz para la casa. Lo que se viene es un momento muy difícil, pero si lo aprendemos a manejar como familia, si aprendemos a apoyarlas o apoyarlos porque a los hombres también les da cáncer de seno y si aprendemos a tocarnos y a prevenir, entonces estamos haciendo muchísimo, muchísimo para vivir mejor. Michelle, bienvenida a Parigüeleando con vos. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Michelle, estábamos hablando de cómo estás viviendo en este momento tu enfermedad. ¿Qué es lo que te está pasando y qué estás experimentando en este momento? Bueno, yo fui diagnosticada en mayo, el 4 de mayo, con cáncer de mama y metástasis. Era muy juiciosa, cada seis meses me hacía los seguimientos porque en mi caso pues hay herencia. Entonces, bueno, pasé de octubre de tener un diagnóstico perfecto a tener pues ya metástasis incluso y el tumor primario. Empecé las quimioterapias a los 15 días de tener el diagnóstico porque estaba muy agresivo. Michelle, ¿cómo te fue con las quimioterapias? Bueno, digamos que es un proceso duro. Uno, digamos que cuando tiene cáncer y se lo dicen hasta ese momento, uno está saludable, pero cuando uno empieza las quimioterapias empieza el organismo a sufrir y ahí es cuando en realidad uno se siente enfermo. Entonces, digamos que hay quimioterapias que uno llama rojas y hay quimioterapias que se llaman blancas. Las rojas son mucho más fuertes y esas, digamos que aporrean más feíto unos tres o dos días, ¿cierto? Pues digamos que te tiran a la cama, te da inapetencia y es cuando la gente habla de que se vomita y de todo eso. Y las blancas, que es en las que yo ya estoy, yo ya llevo 14, pues finalmente van teniendo sus efectos y a mí me había ido muy bien, pero en este momento pues ya estoy sintiendo, ya no tengo sensibilidad en las manos ni en los pies, no puedo escribir o caminar mucho o pelar una mandarina. Entonces estamos dándole un espaciecito a ver si me baja un poquito esos efectos, pero eso es inevitable, ¿me entiendes? Es como la caída del pelo, pues yo no tengo pelo, hoy tengo un trapo porque tengo mucho frío, pero las pestañas, las cejas, todo lo que se va, ¿cierto? Las uñas, entonces son efectos pues que unas por otras no, por salvar la vida, pues eso es temporal, entonces uno tiene que ser como fuerte y positivo y enfocarse en cuando ya voy a estar bien. Eliana, así como Michelle, pues estamos enfrentando realidades, realidades que no necesariamente son desesperanzadoras. En este caso usted tuvo una situación un poco difícil cuando terminó su quimioterapia hace dos años, usted nos está hablando por fuera de cámara sobre una falla cardíaca, ¿cómo ha repercutido eso en este proceso, en esta ilusión de ser madre que usted todavía está luchando por ella? Sí, te cuento, lo que pasa es que lo que decía Michelle ahorita tenemos dos bloques de quimioterapia, el bloque con la que uno inicia que es la quimioterapia roja y el bloque final que es la quimioterapia blanca. En la quimioterapia blanca hay un medicamento que se llama Tractuzumab, Tractuzumab, algunas mujeres u hombres somos muy sensibles a ese medicamento, mi mamá le pasó exactamente igual. El medicamento me quemó fibras del corazón, con ellas pues obviamente se crea inmediatamente una falla cardíaca y el porcentaje de eyección del corazón, o sea la cantidad de veces que hace que bombea se bajó un porcentaje, lo normal de la persona sana es entre 60, 70, 80% de porcentaje de eyección, a mí me lo dejó al 30%. Entonces, después de terminar quimioterapia habíamos dado un tiempo prudente para desintoxicar el cuerpo, para sacar todo ese restante de la quimioterapia, después de desintoxicarme hacerme la fertilización de mi bebé. Pero las dos últimas quimioterapias ocasionaron este daño en el corazón y el cardiólogo me dijo no, por ahora no puedes quedar embarazada, tienes que esperar un tiempo más, tienes que ser prudente. Te contaba ahora detrás de cámaras que ese bebé para mí desde el primer día de mi diagnóstico, que fue cuando comenzamos el proceso de la sobreovulación, para mí ha sido un aliciente, fue una luz muy grande durante todo mi tratamiento, entonces fue una esperanza de vida para dar esa vida durante mi proceso de quimioterapia y lo sigue siendo ahora, porque tengo una falla cardíaca pero sigue esa esperanza viva, sigue esa lucecita de ese bebé ahí que me está esperando, tanto al papá como a la mamá, entonces aunque esté enferma no me siento enferma, me siento muy sana, pero sé que hay una condición cardíaca que me evita tener ese bebé por ahora, pero sigue ahí, o sea no es desesperanzador, todavía hay esperanzas, todavía hay una ilusión muy grande, así es. Como este tiempo se va tan rápido, yo no quiero desaprovechar el programa para que usted Michelle envíe un mensaje a todas las personas que de pronto tienen un amigo, una amiga, un familiar que en este momento tiene cáncer y puede ser cualquier cáncer, porque creo que el apoyo de la familia y de los amigos es importante, pero cómo se deben aproximar, cómo deben estar con ustedes, porque a veces también es difícil y es, ay pobrecita tú, ¿cómo se aproxima? ¿Cuál sería el mensaje que usted le da a las personas que la están viendo? Bueno, primero que todo yo les diría que esto es una enfermedad y hay muchas enfermedades y les digo que en mi sala de quimioterapia que uno hace grupos, yo voy pues cada ocho días los casos son, pues yo digo que lo mío es un uñero al lado de otros tipos de cáncer, hay otras enfermedades también tremendas, entonces yo creo que tenemos que ver el lado positivo de las enfermedades, qué nos está dejando, qué nos está enseñando, qué nos está haciendo abrir los ojos para valorar, cuáles son nuestras prioridades en la vida, estamos muy pegados del trabajo, de lo material, de qué, cuando esta enfermedad te da, cambia toda tu visión, entonces empiezas a hacer, mi prioridad cuál es, el amor de mis personas cercanas, de mi familia, de mis hijos, de mi pareja, de mis reales amigos, hace uno un colador como cuando alguien se te muere que dices, esta persona tan especial volvió a mi vida hace tanto no me veía y también hay gente cercana que uno de pronto dice, bueno, esperaba más apoyo, entonces es un regalo de vida, hay que pasar maluquito, pero eso es un ratico, pero hay que verlo por el lado positivo, tienes dos caminos, te dejas vencer por este cáncer que es un invasor en tu organismo y te das por vencido, por seguro, o luchas contra él y con optimismo, fortaleza de amor, sales adelante y seguro le vas a ganar, el acompañamiento vital, yo soy una mujer de una familia diminuta, entonces solo tengo una hermana acá y a mi hija, para mí mis amigas han sido mis hermanas, me llevan el almuerzo a la casa cuando no puedo cocinar, o sea, de ese tamaño, uno no tiene quien lo acompañe a las quimioterapias cada ocho días, entonces ellas se turnan con mi hermana y mi hija, entonces hay un montón de cosas como el acompañamiento a las quimios, a las citas del doctor, estar ahí muy pendientes y ser invasivos, pienso que es eso, y también es un proceso íntimo, pienso que las personas que no son pues muy cercanas, obviamente, pues con un mensaje, cierto, una llamadita y un mensajito, eso, yo pienso que uno se siente ya muy acompañado, lo otro sí es mucho más íntimo, pues porque uno está muy desnudo, digamos, uno se le cae el pelo, hay gente que no le gusta que le vayan así, tan débil, tan vulnerable, pero bueno, es el amor y el acompañamiento, de verdad, por favor, hasta una sopa no saben la gente lo que significa. Bueno, ahorita escuchamos unas expresiones que usted decía, tan débil y tan vulnerable, y vemos a dos mujeres absolutamente fortalecidas, capaces de llevar esos mensajes maravillosos, esos testimonios de vida que son inspiradores, no solamente para nosotros, ustedes a quien nos están tocando el corazón, a nosotros y a los televidentes, cómo podemos seguir tocando corazones para que seamos más sensibles, más responsables con el autocuidado, con la evaluación constante, porque ustedes lo han manifestado, siempre fueron cuidadosas y aún así recibieron esta sorpresa que no fue grata. Entonces, proceso a seguir, cómo seguir siendo conscientes de nuestro cuerpo y de que definitivamente debemos acudir al médico constantemente. Así es, como lo decía ahora, un cáncer no se evita, muy difícil evitarlo. El médico decía ahora, su estilo de vida, sí, el cigarrillo, el trasnocho, el tipo de alimentación, todo eso influye, pero como digo yo, al que le van a dar cáncer le guardan, definitivamente, ¿cierto? Pero sí detectar a tiempo. ¿Cómo detectamos a tiempo? Tenemos muy claro que el autoexamen, tenemos claro ir donde el médico cada año, hacerse la ecografía mamaria, la mamografía cada dos años, multiplicar esa información para que otras personas la tengan y estén pendientes. Esa es la labor de nosotras como voceras de modo rosa y de todo tipo de fundación que se dedique a contar la historia de mujeres como nosotras que sobrevivimos al cáncer y decirles, como decía Miche, sí se puede, sí se puede y se puede con estos exámenes, contando la historia, con la actitud, la ciencia está muy avanzada. Ese es el mensaje, o sea, no te dé pena, no te sientas culpable, no te dé miedo ir yo lo pido, sí, hay cantidad de excusas a las que nos hace que evitemos llegar donde el médico y hacer un diagnóstico temprano del cáncer. Por lo tanto, el mensaje de nosotras como voceras es no te dé pereza, haz el autoexamen, haz los exámenes médicos y multiplica esta información, multiplícala porque te puede salvar la vida. Muy bien, estamos pariweleando con vos, estamos hablando de cáncer de seno y después de este corte de mensajes institucionales te vamos a invitar a ser parte de la comunidad Modo Rosa, ya vas a saber de qué se trata. Ya volvemos a Pariweleando con vos. Y continuamos pariweleando con vos y estamos con Eliana y Michelle, dos mujeres bien berracas que han decidido ganarle la carrera al cáncer de seno. Y yo corro mi carrera en octubre por Chila Roldán y por Clara Roldán. ¿Usted por quién la va a correr? Le cuento que vamos a tener que correr por muchas personas que hoy estamos recordando las que las estamos pensando y estamos diciendo definitivamente superar el cáncer es cuestión de actitud, de actitud y de salud mental, cuando tenemos mucha fortaleza aquí y aquí en el corazón vemos que estos testimonios no son de desesperanza, sino de ilusión y de saber qué vamos a superar esta situación. Así como queremos compartir también con ustedes estas experiencias, pues esperemos a ver quién les va a preguntar, Gustavo Holguín desde Alfonso López, Pariweleando con vos. Gustavo, Gustavo, creo que tiene el teléfono, Gustavo, creo que tiene el televisor con volumen, por favor le vamos a bajar todo el volumen al televisor y conversamos por teléfono. Ah, sí señor, ya se lo bajé todo. Ahora sí, Pariweleando con vos, Gustavo. Bueno, la inquietud mía, buenas tardes. Buenas tardes. Era para saber uno cómo le ayuda a la pareja de uno, pues ahí como la sospecha de que ella tiene esto ya y entonces cómo hace uno para ayudarle a que ella se haga el autoexamen y que no sea pues muy duro para ella, siendo el caso de que tenga o no tenga esta situación. Sí señor, muchas gracias por sumarse, no solamente con la pregunta, sino por esa actitud, hay que ser proactivos, hay que ser responsables y sobre todo acompañar a nuestros seres queridos si intuimos que están en esta situación. Un abrazo muy fuerte por eso. ¿Quién quiere responder? Eliana. Gustavo, muchas gracias por tu llamada y me parece súper lindo que llame un hombre, porque es que la pareja es muy importante en este proceso y muchas veces hay parejas que le descubren el cáncer de mama, es el hombre quien le descubre el cáncer de mama a su pareja. Como decíamos y venimos diciendo durante el programa, a veces a nosotras nos da dificultad tocarnos, vernos, identificarnos, comparar de un mes a otro masitas u otras cositas. En la palpación, en la vida sexual, en la vida diaria, el hombre puede conocer muy bien a su pareja y puede ser el instrumento que se necesita para poder descubrir una bolita o de pronto que la esté tocando y le duela, tenga alguna sensación. Hay muchos testimonios de parejas que le dicen, ve, me lo descubrió mi esposo. Él me pasó la mano y en ese momento me dijo, tenés una bolita aquí. Le llamó la atención, fueron donde el médico y descubrieron un cáncer. Temprano, porque es una forma de una palpación de un autoexamen, ¿cierto? Se lo hace la pareja. Me parece muy lindo, Gustavo, que llames y que estés interesado en esto para que así puedas ayudarle. Otra manera de ayudarle es insistirle que amamos a nuestras parejas, que ustedes como hombres les digan te amo, quiero tenerte por muchos años, quiero que seas la mamá de mis hijos, que sigas con nosotros durante muchos años más de vida. Entonces queremos, quiero prevenirte, quiero que vayamos juntos donde el médico, yo te acompaño. Ustedes como pareja son el impulso, el motor que nosotros las mujeres y al contrario, los hombres son las mujeres. Ustedes, la pareja es el impulso, siempre. A mí mi esposo me dice, ven, vamos juntos, yo te acompaño, lo hacemos junticos, qué rico. Yo me siento como con más fuerza, con más energía y voy y me hago un autoexamen. Así que ustedes como hombres, apoyen a las mujeres, díganle que están con ellas, que si pasa eso no las van a dejar, ustedes están ahí. Cuando hay amor verdadero, a pesar de un cáncer, de que no tengamos cabello, que no tengamos uñas, que se nos caigan las pestañas, las cejas, si hay amor, ahí están ustedes, tanto el hombre como la mujer. Por lo tanto es muy importante el acompañamiento de la pareja y que ustedes también aporten a ese diagnóstico previo, diagnóstico a tiempo. Y como los hombres son más juiciosos y más organizados, pues que le ayude a agendar esa cita con el doctor. Bueno, Michelle, hablemos de Modo Rosa, ¿cómo nace esta comunidad y por qué? Bueno, Modo Rosa nace a partir del cáncer de mama que tuvo Lina Inestrosa, que es nuestra directora, la que creó Modo Rosa. Ella tuvo cáncer de mama, tuvo un tratamiento de un poquito más de un año, tuvo… ella misma cuenta que lo aplazaba y lo aplazaba la cita y lo encontraron ya muy avanzado. Sin embargo, pues Lina ya hoy está perfecta. Entonces, la intención de Modo Rosa es no quedarnos calladas porque ya nosotros hacemos parte como de otro mundo. O sea, uno siempre piensa que el cáncer nunca le va a llegar a la vida de uno. Y ya cuando te toca, es como decía Elie en estos días, es como si habláramos en otro idioma. Ya somos como compañeras de equipo porque nos cobijan lo mismo. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? El cáncer no es una enfermedad que se pueda prevenir, pero si hay un mensaje que nosotras podemos dar a través, por ejemplo, de este medio, de estas entrevistas que ustedes tan amablemente nos hacen, es decirle a todas las mujeres y a los hombres también, porque los hombres son súper importantes, por eso me encantó que Gustavo tuviera esa iniciativa. Que estén pendientes ellos, de ellos, también pueden tener cáncer de próstata, de mamá, múltiples cánceres y de sus mujeres que aman. Es que la mamá en la vida es lo más importante. La esposa es, digamos, lo más sagrado para un hombre, pues que, digamos, tiene una relación estable. Las hijas para un papá, ¿cómo son de importante? Entonces, el mensaje nuestro es que toda la comunidad lleve y replique el mensaje. Si tú llegas a tiempo, si eres juicioso, si te haces el autoexamen que está en tus manos, si te haces el autocontrol, vas a sobrevivir. Cada una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mamá en la vida. Eso quiere decir que si tú tienes ocho amigas, a una le va a dar. Es alarmante la estadística. Cada 30 minutos, cada 30 segundos, perdón, es diagnosticada una mujer de mamá en el mundo. Y cada seis minutos se muere una mujer de cáncer en el mundo. Entonces, con estas estadísticas tan miedosas, nosotras no nos podemos quedar calladas. Entonces, el movimiento es, mandamos un mensaje de vida, de esperanza. No podemos llegar tarde para morir. Tenemos que llegar temprano para vivir, para estar para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para los papás, para el marido, para el novio. La vida es hermosa. Entonces, tenemos es que llegar a tiempo y Modo Rosa manda ese mensaje. Eso es lo de nosotros. Mediante la carrera, mediante el desfile, múltiples estrategias tenemos, pero ese es el mensaje de vida. Michelle, pero como se está acabando ya el tiempo, entonces le vamos a pedir a Elena que nos permita redondear esta idea, porque necesitamos correr, ir a ver el desfile, saber todos estos datos. ¿Cuándo van a ser esos eventos que tienen programados en Modo Rosa? La carrera. Bueno, el desfile ya pasó, eso siempre se hace en el marco de Colombia Moda. Ahora, el primero de octubre tenemos la carrera de las rosas. Es la segunda edición, saldrá de Plaza Mayor hasta donde está el INEMA, la 4 Sur, y de ahí se devuelve. Tenemos 10K, 5K, 2K y este AK. Este AK es para los que no podemos correr. Para los que no podemos correr, para los abuelos, los tíos, las personas discapacitadas, los perros están súper invitados, pueden ir a correr los 2K. Las inscripciones en www.carreradelasrosas.com ya están abiertas, es el primero de octubre, les repito, y es una carrera por la vida. Nosotros no corremos, digamos, esta carrera, pues la gente, hay gente que lo hace que es muy atleta, pero la gente lo hace por honrar la vida de las mujeres que amamos, por las que ya murieron en esta lucha, por las que ya no nos acompañan, por las que estamos en la lucha y para honrar la vida de las mujeres, por las sobrevivientes. Entonces, es una carrera emocional, recreativa. No se corre con un número específico, se corre por alguien como esto. Y si ustedes, muy bien Michelle, y si ustedes quieren ser parte de la comunidad Modo Rosa, pues ya Michelle les acaba de decir cómo se pueden inscribir en la carrera, pero también en Facebook pueden encontrar, si buscan Modo Rosa, pueden hacer parte de esa comunidad desde Facebook y también desde Instagram. A ustedes, Michelle, Eliana, muchísimas gracias por contarnos sus historias. Vamos a correr esa carrera y la vamos a hacer por todas las mujeres del mundo. A ustedes, muchísimas gracias por conectarse con nosotros de 4 a 5 de la tarde. Gracias por parigüelear con nosotros. Y eso sí, quédese en Telemedellín 20 años con vos, porque seguimos con una programación que es de verdad maravillosa. Chao, chao.